La madrugada del sábado 25 de noviembre de 2006, a su salida del Palenque de Reynosa, Tamaulipas fue asesinado el cantante Valentín Elizalde, el querido gallo de oro del regional mexicano. Hoy a 12 años de aquel fatídico día, el recuerdo del vale permanece vivo gracias a todo ese público que siempre lo apoyó. No solo ellos lo recuerdan a cada momento, también sus familiares como Tano Elizalde, líder de banda Guasaveña. Al momento del atentado a balazos, Valentín Elizalde era acompañado de su primo Tano Elizalde, con quien fundó banda Guasaveña, banda que acompañó en todas sus presentaciones y grabaciones a El Gallo de Oro. Ambos eran inseparables y así fue hasta la muerte. Constantemente Tano Elizalde rinde homenaje a la memoria de su gran amigo, su hermano, su alma gemela Valentín Elizalde. Hoy, en el 12º aniversario luctuoso del vale, Tano compartió un video en sus redes sociales con imágenes de El Gallo de Oro acompañado de estas palabras tan llenas de sentimientos encontrados. Por mí pasan en mi mente desde que físicamente no estás conmigo, los segundos que te tuve en mis brazos antes de partir de este mundo, sé que un día estaremos juntos para siempre. Yo sé que escuchabas mis palabras de desesperación cuando te gritaba, no te vayas, no me dejes. Con el quejido tuyo que aquí lo traigo cada vez que mi corazón late de tu piel a mi piel, se llevaste una parte de mi corazón, yo hubiera dado todo por ti y tú lo sabes, te amo, te extraño, soy el que más y te amaré por siempre. Vives en mí, manifestó Tano Elizalde. En atentado de aquella madrugada del 25 de noviembre de 2006, Tano Elizalde resultó gravemente herido por los diversos impactos de bala que recibió. Fue llevado de emergencia al hospital, milagrosamente sobrevivió, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!